Sí, hemos buscado la vuelta, como lo han hecho tantos, encontrando en los medios, en definitiva, virtuales, la manera de llegar a la gente. Por suerte, nuestros talleristas de todos los años se sumaron también, algunos aprendiendo a usar el Zoom, como les pasa a tanta gente en este tiempo, y compartiéndolo de siempre, es decir, filosofía, neurociencia, los temas que nos van, digamos, atrapando de la realidad, y compartiendo incluso con gente que se ha sumado de otras localidades que al ser virtuales se pudieron sumar, gente de San Lorenzo, de Rosario, de Villa Constitución, que siempre quisieron estar, pero bueno, al estar lejos de Amsterdam no podían estar, así que tenemos como también amigos nuevos que nos acompañan en el taller. Siempre nosotros decimos que es una cuestión también de actitud, ¿no? Si uno le pone esa actitud linda, positiva, los hechos terminan siendo neutros y uno es el que los convierte en positivos para uno porque le pone buena cara, porque le abre un poco la mente y el corazón y le saca fruto, ¿no? Que me dicen eso de que la crisis de oportunidad es una realidad y nosotros en el taller justamente le buscamos esa vuelta, ¿no? De tratar de ver de todo esto, que tiene muchos aspectos negativos, obviamente, que nos cuestan, tratar de tener esa actitud siempre, ante todas las cosas de la vida. Como te decía, ¿viste? Tratamos de estar muy atentos a todas las cuestiones, esto que hablábamos reciente, la crisis como oportunidad, pero también la vivencia del tiempo, por ejemplo, fue un tema que trabajamos mucho, que este tiempo, de alguna manera, quizá nos da una especie de dosis adicional de presente, porque tenemos que vivir mucho con la gente que tenemos al lado, tenemos que tomar una dimensión del tiempo diferente, porque parece que incluso el tiempo transcurre diferente, ¿no? El tema del encierro hace que tengamos una vivencia del tiempo distinta. Hablamos por eso mismo, nos pusimos a hablar de la memoria, de cosas que uno recuerda, nos pusimos a hablar un poco de veces que la mente se va hacia el futuro, y entonces, cómo pensar mejor nuestras decisiones, ya que tenemos un poquito más de tiempo para pensar, cómo elaborar esos consejos, en fin, para, digamos, mirar un poco las circunstancias, desde el, ya digo, tomar esto, este tiempo adicional, uno puede tomarlo como una maldición, pero también puede tomarlo como una oportunidad de decir, bueno, che, tengo tiempo para pensar esto, puedo recalibrar un poco, redirigir un poco el camino que estaba llevando, reencontrarme con gente, y muchas cuestiones que son realmente interesantes de charla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy estamos hablando ahora de, alguien lo pidió, y estamos hablando de filosofía y religión, porque, bueno, pidieron ese tema, cómo se relaciona una cosa con otra, la razón, la fe, la religión, la espiritualidad, la mística, bueno, qué significa cada cosa y cómo relacionar una cosa con otra. Bueno, estamos con esos temas, hubo una cantidad de temas que venían vinculados a la cuarentena, pero en este momento tenemos mucha apertura siempre, la tenemos, como es un taller, a lo que la gente vaya pidiendo, inquietudes, temas que a veces son discutidos, porque también, obviamente, un taller es para discutir ideas y tener opiniones diferentes, dentro de un marco de respeto y de escucha, que es lo más difícil cuando uno no opina igual, pero realmente lo pasamos muy bien. Es un ambiente que yo creo que es privilegiado, ya digo, porque a veces ese diálogo no es tan sencillo, nuestra sociedad que a veces está medio agrietada, ¿viste? El tema de poder dialogar, abrir el corazón, respetar en escucha al otro, sí, no siempre nos ponemos de acuerdo, no, porque a veces está bueno que cada uno tenga su postura y que esté en su sitio, eso creo que es algo humano, en definitiva, pero por lo menos poder escucharlo al otro y incluso descubrir algunos argumentos que a lo mejor uno, por pensar diferente, a veces uno se cierra, ¿viste? Más bien, a veces, más bien efectivamente, pero tratamos de tener esa apertura y ese respeto mutuo. Yo creo que las circunstancias siempre nos desafían en la creatividad, creo que incluso, bueno, fue muy evidente que los medios virtuales iban a ser protagonistas, más que protagonistas, instrumentos de los protagonistas, instrumentos importantes, instrumentos que creo que vinieron para quedarse, instrumentos que nos mostraron mucho su utilidad y su fruto, obviamente con otra dinámica, con otra exigencia también, pero creo que son fundamentales en la educación, en nuestras relaciones humanas, en las empresas, en el deporte, en un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo desafía nuestra creatividad. Y en mi caso intenté, por supuesto, enseguida no perder esta continuidad que llevamos ya hace muchos años, ya estamos rumbeando para la década en el taller de filosofía y realmente nos llena de alegría, ¿no? Que haya gente que le interese en estos temas, que a veces, viste, no son tan simples. Pero bueno, lo estamos disfrutando y estamos compartiendo con ellos, muchos de los cuales han aprendido a usar Zoom ahora o hemos, lo estamos usando con mucho fruto y ya están incluso bastante cancheros con eso. Yo tengo publicado por allí, en todo caso, a lo mejor lo pueden agregar ustedes, mi celular, me mandan a mí o a mi Facebook o a cualquier medio que yo tenga su deseo de participar. Si tengo su teléfono, le mando el ID, la contraseña al celular y si no, me manda su dirección de correo electrónico y yo lo invito cada vez, cada jueves a las 19 horas a la reunión de Zoom.